Música Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad de la Materials Week 2015 y en concreto estamos en la competición de emprendimiento, creatividad e innovación. Tenemos la fase final, en la cual tenemos dos grupos de estudiantes que presentan sus trabajos. El primero de ellos es el formado por Eila Pérez y Raquel Gavilán, que nos van a contar su trabajo Onytox. Y bueno, pues mucha suerte, muchas gracias por participar y estamos esperando escucharos. Pues vamos a presentaros Onytox, que es nuestra solución innovadora para la tos. Primero yo os voy a hablar de la tos, los remedios que hay para contrarrestarla y en concreto de la cebolla y las propiedades que tiene para paliar la tos, que es en lo que está centrado nuestro producto. Y después Raquel hablará de lo que es Onytox y cómo fabricarlo. La tos es la forma que tiene el cuerpo de mantener despejadas las vías respiratorias y síntoma de enfermedades como es el catarro, el asma, la gripe y otras enfermedades del sistema respiratorio. Y puede ser seca o irritativa, que es cuando te tiras todo el rato tosiendo y es muy molesto, o productiva cuando tienes flemas y mucosidad que expulsar. Los remedios que tenemos para aliviar estos síntomas, porque el resfriado hasta que no se cura pues tienes que aguantar los síntomas que tienes, entonces una forma que hay es aliviar los síntomas para que sea más llevadero. Y están los remedios artificiales como son los jarabes y medicamentos que tienen efectos secundarios como somnolencia, mareos, afecciones del sistema digestivo, te puede dar diarrea por ejemplo, y también problemas hepáticos, porque luego es un medicamento que tu cuerpo tiene que eliminar tu organismo y si tienes alguna enfermedad hepática pues puede hacerte daño. Y por otro lado tenemos los remedios naturales, que son todos esos remedios que desde pequeños nos daba nuestra abuela, por ejemplo leche con miel, y uno de ellos consiste en poner media cebolla en la mesita de noche y hace que se te pase la tos y sea mucho más cómodo para dormir porque no estás toda la noche tosiendo y no tiene efectos secundarios, es natural. Lo que pasa es que tiene mal olor, deja el característico olor de la cebolla por todas partes. Y las propiedades que tiene la cebolla, que es porque funciona esto, tiene ciertos compuestos como son el disulfito de alilpropilo, que es espectorante antiséptico y analgésico, los tiosulfinatos que tienen propiedades antiasmáticas y antiinflamatorias, vitaminas como B, E y C, que facilitan la producción de glóbulos rojos y blancos y aportan resistencia a las infecciones, y aliacina que tiene propiedades antimicrobianas. Entonces todos estos compuestos, tanto ingeridos como respirados, ayudan a paliar los efectos de la tos. Y ahora Raquel nos va a contar lo que es. Pues ahora yo os voy a hablar un poco de cómo surgió la idea de hacer un producto a partir de esta propiedad innata en la cebolla. Entonces lo primero que pensamos es, bueno, si realmente tu abuela te dice que funciona, tú lo pruebas y ves que estás toda la noche sin toser, cosa que no pasa incluso cuando tomas un jarabe, que muchas veces te tomas el jarabe, y aunque estés media hora bien, luego te vuelve a dar ataque de tos, pues deberíamos hacer algo comercializable, no que sea un poco más fiable y que esté testado y que sea científicamente respaldado, que se base en esto. Entonces Onitox es un producto que nos gustaría poder desarrollar, evidentemente no hemos tenido los medios para hacer todo el respaldo científico ni para poder producirlo, pero nos gustaría poder hacerlo algún día, y se basa precisamente en todos estos compuestos que ha dicho mi compañera Eila, que libera la cebolla lentamente cuando la partimos en la mesita. ¿Por qué partir la cebolla y no ingerirla? Bueno, pues porque realmente lo que buscamos es un producto que tenga la parte innovadora, de no ser lo mismo de tomar algo natural que puede ser similar a tomarse un jarabe. Entonces para la gente que tenga problemas digestivos o que no le venga bien ingerir la cebolla es algo fuerte, pues puede estar bien esta solución. ¿Qué necesitamos? Pues lo primero que necesitaríamos sería ver cuál es la concentración óptima de estas partículas en la cebolla para que sea efectiva contra la tos, pero que no sea excesiva. ¿Por qué? Porque estas mismas partículas que nos alivian la tos son las que nos dan picor de ojos cuando partimos la cebolla. Entonces si son demasiadas, si la concentración es demasiado alta, podría provocarnos un poco de irritación ocular. Entonces primero pues deberíamos saber eso. Y lo siguiente que necesitamos es un agente conservador, que actúe como conservante, y otro agente que sea el volatilizador, que haga una volatilización controlada y uniforme durante determinado tiempo, porque lo que ocurre con la cebolla de forma natural es que esa noche te alivia, pero al día siguiente la tienes que tirar y partir otra. Entonces esto no sería viable con un ambientador. He puesto estos formatos porque lo que habíamos pensado era que fuera pues eso, formato ambientador, ya que así lo puedes mezclar con otras sustancias volátiles que tengan buen olor y disimulen el olor de la cebolla, para que no huela tu casa de cebolla. La casa, el coche o lo que sea. Entonces para fabricarlo lo primero que debemos hacer, después de haber hecho todo el estudio científico de la concentración y de los agentes conservantes, etc., sería la obtención de los compuestos de interés. Hemos pensado largo y tendido sobre cómo debería ser esta obtención, ya que podría ser fabricarlos de forma artificial o bien obtenerlos de forma natural. Lo mejor sería obtenerlos directamente de la cebolla, ya que tal y como nos han ayudado unos compañeros, nos han aconsejado unos compañeros de agrónomos, que tenemos amigos allí, nos han dicho que la fécula de la cebolla se utiliza en multitud de aplicaciones en alimentación, por ejemplo, casi todas las sopas o los purés que van en sobre, en polvo, llevan cebolla deshidratada y además la de cebolla deshidratada se utiliza en restauración y se vende, se comercializa. Entonces lo ideal sería poder aprovechar ese sustrato de la cebolla para fabricar esto. ¿Qué problemas habría? Pues que necesita un buen conservante, porque si no, nada más obtener estos compuestos, empezarían a volatilizarse y no podrías comercializarlos. ¿Qué sustancias volátiles, perfumadas y conservantes? Bueno, los conservantes que ya he hablado antes de ellos, la verdad es que investigando en la bibliografía, lo que parece ser mejor para conservar estas propiedades de la cebolla, al parecer es el limón, que es otro agente que además es natural. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he hecho la prueba, realicé un escabeche con cebolla y con vinagre, que es lo que se le echa de forma tradicional al escabeche, y con limón. Y tras cinco o seis días, el que estaba en limón, la cebolla seguía picando y seguía manteniendo, si pica es que tiene esa acidez de los compuestos azufrados. Mientras que el que estaba en vinagre, no. ¿Por qué? Porque el vinagre acelera la volatilización de estos compuestos. Entonces, el limón, habría que investigar un poco cómo utilizar esos compuestos del limón para conservar los compuestos azuflados. Y luego, las sustancias volátiles perfumadas, lo que hemos pensado es que lo mejor serían dos opciones, bien aceites naturales, aceites vegetales, o en forma de resinas, en forma sólida. El problema del formato sólido es que resulta un poco más difícil de, digamos, controlar los agentes que hacen variar la velocidad de volatilización y también la uniformidad en el tiempo. Entonces, bueno, nosotras empezaríamos, si pudiéramos investigar porque tuviéramos un laboratorio a mano o que pudiéramos utilizarlo, empezaríamos con aceites vegetales, perfumados, aromáticos, naturales. Una ventaja que tiene esto es que, bueno, realmente con artificiales sería un poco más difícil porque lo que sí hemos visto es que todos los ambientadores que contienen benzenos y naftaleno, al parecer, hace que la cebolla pierda las propiedades. Y, por último, el envase, que como bien he dicho, debería ser formato ambientador, sobre todo porque dentro del envase se puede conservar más o menos las propiedades de la cebolla. Entonces, la idea sería que lo fuera soltando al ambiente, fuera liberando estados compuestos al ambiente de la forma deseada, o sea, deliberadamente, tal y como queremos. Y no, pues eso, si lo tienes en una resina, al final, a lo mejor te dura, pues, lo que me duró a mí la cebolla en el limón, ¿no? Que eran, pues, cinco o seis días, que, bueno, para ser una cosa que realmente puede ser muy barata, porque ya hemos visto que está a base de cosas muy naturales y que se tiran en la industria alimentaria, pues sí que, sí que a lo mejor, aunque duraras cinco o seis días, sería viable comercializarlo. Y eso ha sido todo, así que, ¿cualquier pregunta? Buenas tardes, chicas. Soy Elisa Navarro, del programa de creación de empresas de esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid. Quería daros la enhorabuena por la presentación. La verdad es que se nota que habéis estado revisando, como habéis comentado, bibliografía, que habéis comentado con otros compañeros, lo cual le da un valor añadido a vuestra idea, que ante todo es una idea bastante original. A mí me gustaría saber si es un remedio tan natural de las abuelas, ¿por qué nadie ha hecho antes esto? ¿O por qué pensáis que nadie se ha atrevido, teniendo en cuenta estas propiedades que estáis comentando, que habéis llegado a esa conclusión? Nos vamos a cualquier farmacia, arboristería, etcétera, etcétera, y hay mil soluciones para la tos, que si pastillas, que si jarabes, que si tal. Estamos en una industria, la industria farma, que, bueno, pues si hubiese visto que efectivamente la cebolla tiene esas propiedades y que además está tan presente en nuestro día a día, quizás lo hubiese hecho ya. ¿Por qué creéis que no ha sucedido esto? Pues lo que sí que habíamos visto, buscando por internet, son algo parecido, pero en formato pastilla. O sea, sí que hay cosas parecidas. A ver, en base a la cebolla, lo que sí que se ha hecho, como dice Ila, son pastillas. En este formato, yo creo que no se ha hecho hasta ahora, que creo que es lo que nos preguntas en realidad. Pues la verdad es que no sé por qué. O sea, yo creo que realmente igual que el caramelo y el palo, hasta que alguien dijo, vamos a ponerle un palo caramelo. Pero, hombre, también es verdad que nos faltaría investigar, sobre todo, yo he visto que el limón sí que se conserva, pero habría que ver eso cómo se puede hacer en formato comercial. Luego, a lo mejor, haces la fase después de lo que es la idea y las hipótesis y no va bien. Pero realmente no sé por qué. Yo creo que también, yo creo, fíjate, respondiendo a tu pregunta concretamente, creo que es que ahora es cuando se está poniendo muy de moda las cosas naturales. O sea, creo que desde hace unos años hasta ahora, es cuando estamos viendo más remedios naturales, sobre todo por parte de las farmacéuticas, como que cada vez van sacando más cosas que tienen base en plantas, base en tal. Hace unos años era como todo lo contrario, ¿no? Como cuanto más químico y procesado y tal, más fiable, más científico. Entonces, a lo mejor es por eso. A lo mejor le das cinco años y alguien lo hace. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea. Soy Pilar de Miguel y trabajo en CEDETI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Y uno de nuestros objetivos es financiar empresas, evidentemente de base tecnológica, donde la investigación sea uno de los objetivos importantes de esas empresas como puedan ser las spin-off procedentes de la universidad. Teniendo en cuenta que la idea, bueno, habéis investigado, que salen pastillas, que no vais a hacer un formato volátil o en aerosoles, sin embargo, ¿no habéis pensado en qué modelo de negocio, qué coste tiene esta idea? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo? Porque imaginaros que vosotras, bueno, podéis montar una empresa, ¿qué tenéis que disponer, qué modelo de negocio iréis a abordar? Porque la idea está muy bien, pero luego hay que llevarla a la práctica. ¿Habéis pensado cómo hacerlo? ¿O cómo se podría hacer? A ver, yo creo, realmente tampoco, o sea, el emprendimiento es una cosa que me llama mucho la atención y que yo creo que tarde o temprano me montaré mi empresa o algo así. Entonces, sí que yo creo que lo que primero habría que hacer, suponiendo que tenemos el respaldo de que esto más o menos podía funcionar, habría que, mi forma de proceder es ponerme en contacto con gente que fabrique cosas, a lo mejor, en formato similar, preguntar realmente qué equipamiento se necesita para fabricar este tipo de formato, ¿no? Y luego, pues, empezar un poco a lo garaje americano, ¿no? Empezar un poco, pues, un grupo de compañeros, a lo mejor alguien que quiera unirse, ¿no? Probar un poco a ver y, sobre todo eso, habría que hacer primero, yo creo, el formato de prueba, ya una vez fabricado. Para eso, pues, habría que investigar un poco la gente cómo lo hace realmente para esto, pero yo apuesto, yo creo que no sería necesaria demasiada maquinaria, o sea, algo, o sea, lo que es una inversión inicial, pero que tampoco creo que haga falta, en principio, una planta industrial. Yo creo que sí que se puede hacer, o sea, creo que es una cosa bastante, que a pequeña escala se puede hacer para probarlo y ver qué tal funciona. Sobre todo, en cuanto a los costes, pues, yo creo que dependería mucho eso, de la maquinaria que hiciera falta. Pero no sabemos de la maquinaria, sino también de sacar de otras personas que están trabajando, que están ubicadas, un poco, es decir, y el mercado, pensar que también es eso del mercado, y además de la idea, hay un sitio de condenantes que a la hora de preguntar una expresa, hay que considerar también, que es una persona que va a tener una persona que va a tener una persona que va a tener. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Miguel Aguado, un raravís aquí, yo soy diputado en la Asamblea de Madrid. ¿No funciona? Va, deja de funcionar. Ahora sí, decía que soy Miguel Aguado, que soy un poco un raravís aquí en concreto, soy diputado en la Asamblea de Madrid, pero, por una parte, me ha gustado, me parece claramente una idea sencilla, en lo positivo que tiene lo sencillo, y es, no es simple, sino que realmente es una idea sencilla, como lo que decías del chupa-chus, de un palo más un caramelo, y como idea me parece que está bien. Evidentemente tiene alguna serie de interrogantes que habéis puesto, cómo se conserva, porque una vez, puede estar envasado al vacío, una vez que se abre cinco días bien, si tiene un sistema de conservación, todo eso hay que probarlo, obviamente, pero iría quizás, es casi más, pregunta o incidir más, también con la última intervención, a veces hay costes que no solamente son de producción, sino de mercado, simplemente, o sea, para entrar en un mercado cuesta un dinero, y eso en un plan de, al final cualquier producto tiene que, compite, entra en un mercado, tiene una serie de costes, como decía, y tiene que ver si es viable, si al final el precio por unidad es viable. Y la otra parte que también es importante, es casi pregunta o incidencia, es con quién se compite, en este caso, y no se compite con productos naturales similares, sino con productos contra la tos, que tienen, como tal, unas ventajas y unas desventajas. Seguramente hay mucha gente que asocia que un producto caro es mejor para la salud que un producto muy barato y natural, no tiene por qué ser así, estoy en lo contrario, pero al final uno entra en un mercado en el que la cuota de mercado que tú adquieras se la estás quitando a otro. Eso también hay que meterlo o valorarlo en un proyecto. Si pudieras, sin entrar, ¿con quién creéis, si ahora a priori, que competiríais en el mercado directamente? Puede ser desde un caramelo contra la tos, es decir, cuando uno va a la farmacia o a un... Claro, a ver, realmente yo esto, como estrategia de marketing, lo que haría sería enfocarlo a alternativa a todos los farabes que hay, es decir, te sienta mal a tu sistema digestivo todo lo que es ingerido, pues tienes esto. Yo creo que a lo mejor, se me ocurre así ahora que lo dices, un competidor podría ser Vicks Vaporub, que no es para la tos, pero sí es algo que se inhala para abrir las vías respiratorias. No es a lo mejor exactamente lo mismo, porque realmente es que no hemos encontrado que haya productos que alivien la tos por vías respiratorias. Realmente en eso no... Entonces, sí, como estrategia de marketing sería decirle a la gente esto no es otro jarabe para la tos, es algo, pues si tienes problemas hepáticos, si buscas algo más natural, o si es que te da una somnolencia brutal el bisolvón, ¿sabes? Yo creo que sería ofrecerlo como alternativa a todo lo demás, a alguien que realmente le pueda compensar tener esto. Porque es verdad que no puedes entrar al mercado de jarabes para la tos porque la mayoría vienen por grandes farmacéuticas, pero sí que es verdad que como alternativa a, te sienta mal, no estás de acuerdo en tomarte un jarabe, pues a lo mejor enfocarlo por ahí. Hola, buenas tardes. Yo soy Pepa Casado y pertenezco a la Complutensia, a su área de emprendedores. Entonces, quería haceros alguna pregunta. No me voy a meter en el negocio porque evidentemente habéis planteado la idea en su origen y os falta un estudio posterior importante, incluso de la propia viabilidad técnica del producto como tal, que ahí, por cierto, sugiero... Yo que soy consumidora, diríamos, intensiva de cebolla por los niños y reconozco el olor apestoso que dejan al día. Así que a mí no me disgusta, pero reconozco que es un olor especial, ¿no? Es algo que te lo dices francesa y de color morado, que huele un poco mejor. Es verdad que es fuerte, ¿no? Entonces, lo que sí que os sugiero, os diría, es que analicéis muy bien esa viabilidad técnica de si realmente se puede conseguir transformar los inconvenientes de la cebolla de tal modo que al final se pueda llegar a aportar el beneficio que efectivamente tiene, aunque parezca que no, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que valoréis eso y en el caso de que veáis que es posible generar ese aceite o lo que sea, yo os animo evidentemente a que lo comercialicéis porque a muchos de nosotros nos vais a mejorar la vida, ¿no? Lo del bismapurus en los pies con calcetines está bien, pero también es un remedio casero que funciona y que te recomiendan, pero efectivamente la cebolla es una cosa que se usa y con miel y hay formas quizá de aplicar este tipo de solución al mercado dando respuesta, evidentemente, ya no solo no creo, yo desde mi punto de vista y como consumidora no solamente desde el lado de los inconvenientes de tomar medicación aparte, jarabes y todo lo demás, sino que también generas un entorno más saludable de cara a la respiración, puedes tenerlo en cualquier otro contexto. Entonces, creo que vuestro mercado puede ser quizá más grande que solamente la sintomatología de la tos generando a lo mejor un espacio mejor, o sea, el mercado puede ser mayor. Pero ahora mismo, por eso no me voy a meter en el negocio como tal, en el momento que tengáis la viabilidad técnica del producto y consigáis un aceite, yo que os animo, además os animo insistentemente en que intentéis generar un modelo de negocio escalable porque sí que es un producto que puede tener muchísimo mercado. Entonces, bueno, os doy la enhorabuena porque me resultó muy curioso cuando lo vi. Trabajaremos en ello. Eso, eso, pero me resultó curioso lo del tema del olor a la cebolla. Y otra cosa, vosotras sois de materiales, ¿de qué carrera sois? De materiales de las dos. ¿Y cómo os dio por lo de la cebolla? Únicamente porque tosíais, ¿qué os motivó a hacer eso? ¿Habéis elegido otra cosa? Nada. ¿Qué os motivó? Pues la verdad es que fue una de estas cosas de... Tengo muchísima tos, no puedo dormir, el jarabe no me funciona. Y encima no me siento demasiado bien. Y me lo dijo mi abuela, lo probé, se lo dije a ella, se lo dijo a su padre. Se lo dijo a mi madre, estaba tosiendo toda la noche y ni siquiera yo podía dormir. Y lo probamos. Y al final dijimos, oye, ¿y por qué no esto deberían hacerlo de alguna forma? ¿Por qué no lo ha hecho nadie? ¿Funciona mejor que todo esto? Yo quiero que me dure más la cebolla, ¿no? Entonces, pues fue así un poco. Y os, personalmente, como dos estudiantes de materiales, ¿os veis con iniciativa para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo? Desde el punto de vista de ¿tenéis intención de ser emprendedoras? ¿Queréis ver a Elisa o no? ¿O simplemente es una cosa que os ha... Claro, que os habéis acercado aquí y habéis creado esto. Simplemente por si a lo mejor realmente lo que queréis es intentar explotar un proyecto de este tipo, que puede ser una oportunidad, nadie dice que no. Yo realmente, yo creo que... Sí. Sí, ¿no? Yo desde segundo de carrero así me he visto montando algo, porque es como que... Me gusta la gente que tiene iniciativa y que coge una idea y la lleva a cabo. Es como una forma de trabajo que me gusta, ¿no? Es decir, de una idea como en mi eslogan de materializar tus ideas, ¿no? Pues esa es la idea. Enhorabuena y se hizo delante. Gracias. Os dejo con Jaime y su presentación cuando quieras. Hola a todos, soy Jaime Orellana y bueno, no he hecho un proyecto tan estudiado como el suyo ni tan profesional, diría yo. Yo simplemente he cogido un juego de cartas que me gustaba mucho. Llevo jugando ya casi 10 años a él y quería adaptarlo a la ingeniería de materiales porque, no sé, me hacía ilusión. Entonces, no sé si conocéis las cartas Magic. Son estas. ¿Os suenan? Y bueno, en vez de llamarlas Magic de Gathering pues las he llamado Materials de Gathering. Y bueno, pues básicamente... Bueno, ¿sabéis cómo está organizado el juego? Bueno, se sacan ediciones de cartas cada X meses y bueno, con esas cartas construyes una baraja y juegas contra un contrincante y bueno, el objetivo es ganar, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido crear una edición de materiales. Entonces, bueno, he cogido cosas, conceptos que hemos visto en la carrera. Por ejemplo, tratamientos térmicos. Primero de todo. Este sería... Lo hemos visto este año en materiales metálicos. Y lo gracioso es que el efecto que tiene cada carta está relacionado con su nombre y lo que haría en la realidad, más o menos. O sea, que también sería una especie de juego didáctico. Con lo cual, juegas, aprendes un poco sobre lo que estás haciendo y bueno, ya me divertiría bastante. Y bueno, os cuento algunas cartas así, por ejemplo, que he hecho. Bueno, hay algunas que son un poco, por ejemplo, esta, portador de integrales porque hay que hacer criaturas y cosas que interaccionen en el juego y era un poco difícil sacarlas, pero bueno, están integrales que las he hecho una criatura. Bueno, no sé si os estáis perdiendo los que no sabéis cómo va el juego. Bueno, a ver. Bueno, en el juego hay criaturas y cartas, otras, que le hacen puntos de daño a tu oponente. Entonces, él tiene unas vidas y cuando llega a cero vidas, pierde, o sea, ganas. Entonces, tienes que hacerle daño y bueno, pues necesitas criaturas que serían estas, por ejemplo. Aquí tienen unas características que son el daño que hace y la defensa que tienen, o sea, porque tienen que vivir, tienen que aguantar resistencias y bueno, es que no sé si meterme a explicarlo mucho, sería bastante largo. Bueno, os voy a contar la relación. Bueno, tiene bastante relación con ingeniería de materiales, como se ve. Aquí, por ejemplo, mentores. Este año se han hecho mentorías y bueno, también hay una visión bastante subjetiva de cómo de relacionar el nombre con las habilidades que tienen. Por ejemplo, creo que había una que era de mentorizados que les he puesto una habilidad de que dañan primero y que tienen prisa porque entran en primero, vienen muy alocados, te cogen por banda, no les ves. Entonces, la habilidad de dañar primero es que te hacen ellos el daño antes. Entonces, como antes de que te des cuenta, ya les tienes encima. Y es básicamente estos conceptos de Inge que hemos visto. Relaciones el concepto con algo que se pueda aplicar al juego y que tenga bastante relación con la vida real. Y ya está. Y jugarías con ellas. Y esto es todo. Y si alguno tiene curiosidad, hay unas 230 cartas o así. Me ha llevado un tiempo hacerlas. Y bueno, pretendía llegar a 300, pero ya es que se van las ideas. Bueno, pues, si hay alguna pregunta. Bueno, enhorabuena, yo conocía esto de las cartas, ahora, ahora sí, de las cartas Magic por un proyecto y sé que es una cosa que realmente genera afición, pero una afición muy fuerte. Pero, evidentemente, tú has ideado algo que en un momento dado podría ser comercializable en un segmento muy pequeño de personas. Y habrá que ver si realmente es una alternativa didáctica o se puede convertir en una alternativa lúdica. Porque, evidentemente, en las cartas Magic hay un bichito, cosas así, animalitos. Por lo que yo he visto, hay unas cosas muy curiosas, pero desde el punto de vista de los materiales, no sé si se puede generar un soporte, diríamos, de muñequitos en 3D, de cositas así que puedan al final generar las camisetas, todo lo que está asociado con las Magic. Entonces, evidentemente, eso será, entiendo, que la etapa de lanzamiento del proyecto, si es que al final quieres que sea un proyecto o si se va a crear como un mero trabajo, diríamos, de amor a las Magic, ¿qué pretendes hacer con estas 230 cartas que te has inventado? Esto lo comencé haciendo como un hobby, como divertimento, pero luego había pensado que a lo mejor podría incluirse en los juegos de la Materials Week, en la gincana de juegos, pero quizás sería un terreno muy especializado como para incluirlo. Y bueno, sabiendo que había un concurso de innovación, pues no sé, me parecía una idea que había innovado alguna cosa. Y, hombre, la verdad es que sí, que es un mercado bastante cerrado, hay que entender un poco de materiales o no. Si no sabes, pues también aprendes un poco. Hay descripciones debajo de las cartas a veces. Por ejemplo, a los tubos de pared gruesa no nos gustan demasiado a los estudiantes. Entonces, hay una criatura que es el tubo de pared gruesa y he puesto un por qué, ¿por qué no podría ser de pared delgada? Cosas así. Dilema del hombre de pared gruesa. Un pobre hombre. Pues nada, yo te animo a que intentes que lo incorporen desde el punto de vista didáctico aquí en la Politécnica y si no, a lo mejor es el origen de la aplicación de una estrategia de juego en muchos ámbitos. O sea que, como todo, es el principio de esta fase creativa tuya. O sea que, enhorabuena por el trabajo que le has dedicado y nada, ahora ponte a imprimirlas y color y por lo menos construyelas. Eso es la tarea ardua que toca ahora. Muy bien, pues nada, por ahí. A ver si engañe alguno que me ayude. Venga. A mí la verdad me ha gustado. Me ha gustado y eso me recuerda, bueno, creo que puede ser una estrategia que ayude a los estudiantes a memorizar o a familiarizarse con algunas cosas que les cuesta más trabajo. Y además el trabajo que has hecho es grande. Supongo que eso también podrás extrapolarlo a otras áreas diferentes si vas a hacer un negocio con la creación de este juego o no habías pensado... Bueno, hacer un negocio sería complicado porque el juego original sería como mucha copia, yo creo. Entonces a lo mejor para dentro de la escuela lo acabé adaptando también más a materiales y a caminos porque ideas solo de materiales de momento me he quedado un poco corto de ideas. Entonces, por ejemplo, he hecho cartas que están relacionadas con la décima planta de aquí que es como, no sé, algo destacable y no sé quién juegue pues a lo mejor se echan unas risas y dice, mira la décima planta. Me parece muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A mí me ha gustado, evidentemente yo creo que tiene lo que dices un mercado muy corto pero de cualquier forma es muy útil en espacios concretos. Digamos, no creo que sirviera para desarrollar un negocio pero sí sirve aunque sea para financiar una pequeña entidad o para conseguir algo pero desde luego la idea creo que es original cualquier juego puesto a disposición del aprendizaje se acaba aprendiendo y es así. Igual que te aprendes un montón en el juego concreto del Magic aprendes bastante sobre ello. Si me presentes una sugerencia creo que hay un recurso a la hora de exponer que podías haber utilizado más. Me ha encantado cuando te he visto con las cartas a mí me gusta creo que muchas veces hay que salir del PowerPoint exclusivamente o sea, en el fondo tienes un escenario igual que en el grupo anterior era más difícil que sacaran una cebolla pudieran partirlo tenías un recurso muy bueno. Bueno, nos has enseñado las cartas pero quizás debías de haber hecho se me ocurre como sugerencia alguna gráficamente aunque fuera una cartulina como sería una en grande o tener en la pantalla porque intuimos cómo es el juego pero no lo hemos llegado a conocer y desde el punto de vista expositivo tenías una gran herramienta que era la propia baraja es muy creativa para poder hacerlo más allá del listado y creo que habría quedado muy bien en cuanto a la exposición y la pregunta era si aunque sea para jugar con algunos amigos tú podrías hacer ya el juego con los diseños con los dibujos ¿lo vas a hacer? O sea, yo lo voy a seguir haciendo esto porque la verdad es que me gusta bastante incluso aunque no llegue a ser una idea de mercado sino por no sé por decir mira, he hecho este juego y poder jugar con los amigos y decir oye, mira que he hecho esto y ostras, perdona podría repetir la pregunta no lo dirás que si lo ibas a hacer lo trae una valoración si quieres más como una sugerencia de cómo mejorar en la exposición porque tenías un recurso muy bueno que era una baraja era eso pero al final la mejor prueba de que una cosa funciona es si lo vas a hacer si no solamente has hecho un listado sino que de aquí tú sales como sea pero con una baraja hecha en el tiempo Sí, tengo idea de hacerlo aunque a lo mejor no tan profesional como esto que tiene un dibujo está todo muy bien enmarcado o sea, hacer como un diseño base que sería prácticamente igual y a lo mejor los dibujos pues es que es mucho trabajo hacer 230 dibujos así que no sé a lo mejor solo con texto y bueno no sé a vosotras muchas gracias aplausos gracias aplausos